¡Hola chicos! Estamos en un nuevo vídeo de minijuegos con The Symphony ¡Hola, hola! Un italiano que no para de insultarme por el chat ¡Sí, va de pro gamer! Y un montón de suscriptores ¡Que nos hemos encontrado de regote! Estaba dentro del regote de esa gente y han venido Estela y Choco Prispris, que no sé dónde está, si está aquí detrás de mí Choco Prispris, aquí el perrete del Nintendo Y dice, hola, 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 y digo, hostia, qué susto Y luego está por ahí uno que está llamando a todo el mundo Y como he escrito por chat para preguntarle si faltaba alguien más para darles party Porque nos hemos encontrado aquí un montón de gente Pues nada, la han tomado conmigo por tener el nombre Naranjita, ¿sabes? No sé, de esas cosas Y bueno, hemos hecho una votación, ¿vale? En la que hemos preguntado ¿Qué queréis? Si variaditos o construcción Y han ganado construcción, así que vamos allá ¿Nos puedes llevar a construir cositas? Sí, que está respondiendo a lo que dice Vas a grabar, he hecho, Naranjita está grabando justo ahora Justo ahora, hola, hola Venga, vamos a construir, vamos a construir Es así, hemos hecho Construcción sin equipos, ¿no? Sin equipos, sin equipos Ahí, 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 competición a tope Lo que hemos dicho es No votéis porque somos nosotros Tenéis que votar a la construcción que más os guste Exacto, no hemos dicho nada de eso Es más, voy a construir mal Para que creen que es la construcción de The Symphony Ala, voy a poner una cosita de italiano Que seguro que se piensa Porque me está poniendo que soy italiano Y yo también sé decirlo Ala, estronzo Yo paso Me dicen, no, pues ya está Yo una cosa normalmente paso Pero me ha hecho gracia porque me ha insultado así como Han de estar insultando en inglés Vale, pero ha insultado así como en italiano Es como, ah, si se lo pongo en italiano No va a saber lo que es bafanculo Es como, pues igual si lo sé, estronzo Es más gracioso porque cuando estás aprendiendo mi idioma Lo primero que aprendes son los insultos Claro, no me insultes, ¿esto qué es? Ah, mira, es buena apuntación Voy a poner Voy a poner Esto mismo, no Castillo, cocina Eh, voy a botar en cocina Venga, este va Va ganando castillo Yo he puesto, no sé qué he puesto Un castillo Castillo, hay que hacer Hay que hacer un castillo Madre mía Vale, no Pero que la otra vez que hice un castillo me se ve una mojona muy gorda A ver No, 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 espera Vamos a coger cuarto ¿Dónde está el cuarto? Bloque de hierro Está aquí Está aquí ¿Lo tengo en español o en inglés? No, lo tengo en español Está aquí y está aquí Vale, bloque de cuarzo Yo creo que más o menos Cuarzo Vamos a coger todos los bloques de cuarzo Madre mía O castillo, tío Siempre que me hacéis A ver, hacer un castillo me sale una mojona muy gorda Y me da rabia Me da mucha rabia Porque luego siempre quedo mal Siempre quedas mal Sí Me odiáis Y yo lo sé Vale, esta vez no voy a intentar hacer una forma rara el castillo A ver ahí Que luego se me quejan No me dicen así Pero ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué castillo extraño, futurista, psicodélico, todo extraño, psicotrópico No sé qué? Sí, algo así ¿Me estás haciendo, hija mía? Yo no sé qué voy a hacer aquí Yo voy a hacer una cosa extraña, tío Una cosa extraña porque... Una cosa extraña vas a hacer Sí, porque vaya Una cosa extraña vas a hacer Sí, voy a hacer una cosa extraña Deja de burlarte de mí Es que no es divertido si no me burlo de ti ¿De qué me burlo de dónde? Ya, pero me pones tema, castillo y... Perdona, yo he votado la cocina Sí, la cocina has votado tú Está grabado en vídeo Pues ya había votado el globo Para ser un globo de eso volador moloncio ¿Un globo volador moloncio? Hombre, claro, pues no voy a hacer un globo volador de mierda Es que hace un globo bonito Bonito A ver, a ver, a ver Ay, mierda, es todo lo que no tenía que romper Claro, por burlarte de mí ¿Qué te pasa? Por burlar gente ¿Por la gente? Claro, es un burla gente Yo no me burlo de la gente Me burlo de ti Es distinto Ah, yo no soy gente Yo soy un extraño, un bicho raro Es un bicho raro Soy un alien Sí Es mi voz de alien ¿Qué pasa? ¿No puedo poner mi voz de alien o qué? Sí, sí, puedes poner mi voz de alien Ya faltaba Vamos, que ahora me diga que yo no puedo poner mi voz de alien Hombre Aldeano Vale Hoy estoy un poco más centrada, ¿vale? Oh, centrada Sí Yo es que suelo craftear de lado Es que soy centrada, suena como Hoy estoy centrada Vale Vale Esto Qué tonto eres la vez, madre mía Hierro No Vale, justamente Ahí se lo encontraré más si lo pongo aquí Ahí está, perfecto Sí Vamos, vamos Perfecto Vale, vale, vale Pero no, así no No me gusta Espera Pues si no te gusta Te aguanta Lo que más odio es tener que romper Las cosas que ya he construido Oh, pobrecita Oh, pobrecita ¿Qué tiene que romper las cosas que ya construido? Oh Te estás pasando, ¿eh? Qué penita me da Oh Te estás pasando Yo Sí, te estás pasando Yo nunca me pasaría Pero si eres tú la que ha empezado a insultarme Y meterte conmigo y decir que yo no soy gente Que yo soy no sé qué ¿No has dicho? Pero si yo no he dicho nada Que no he dicho nada Hombre ¿Eh? Nada Yo no he dicho nada ¿Tú no has dicho nada? No Mi construcción no es tan mala, ¿vale? Que puede pasar por tuya Hola ¿Y eso tan gratis? No es gratis Vale 5 euros Ah, encima me cobra, ¿sabes? Por supuesto Claro, por supuesto ¿Por qué pienso yo que iba a hacer de otra forma? Es que no sé por qué piensas No se te da bien pensar Es verdad Que yo ¿para qué pensaré? ¿Para qué piensas? Claro, tengo que hacer como tú Si no, no gano Claro, ¿ves? No hay que pensar No hay que pensar Es malo pensar Vale, a ver Vamos a poner No le hagáis caso, eh, chicos Que si alguno está muy colgado Y todo lo que diga ella le hacéis caso Pero hay que pensar Y esas cosas, ¿eh? Sí, ¿no? Madre mía Mi castillo se va a quedar más a medias Que a medias, te lo digo Vale No sé cómo iría a terminar esto Pero bueno Voy a hacerlo así rapidito Vamos a hacer aquí un agujero en el suelo Madre mía, madre mía Madre mía Que esto no lo acabo ni de coña 30 segundos Y no he puesto ni, ni, ni Madre mía Ánimo, Simpoli Vale, vale, vale Ánimo Tú puedes ¿Cómo se llamaba esto? Las vigas ¿Cómo se llamaba? Lo de hierro Ah Bueno, da igual Yo tampoco Yo lo buscaba a mano Sin escribir Pues ¿Dónde está, tío? No ¿Cómo se llamaba la mierda esta de hierro, tío? Bueno, ya da igual Mira, un segundo No me cabía más Pues mira Ay, qué bueno Lo mío es una mojona, ya os lo digo Este es el tuyo Sí, claro Por eso pone builder Manuel CM Porque es mío ¿Sabes? Le voy a ponerle un... Ok, venga Venga, ¿este qué va a ser? Nice Con agüita y colorcito Le voy a dar un... Están asediándolo Voy a dar un ok A ver, Ana Play Este castillo es muy... Es muy bueno Muy cuadrado Ok Eso es lo que tendría que haber hecho yo Si me pongo a hacer al menos cosas raras Este me gusta Este me gusta Le voy a dar un good Me gusta Esto es lo que tendría que haber hecho yo Vea, al menos pequeñitas El castillo, por ejemplo No liarme ahí a hacer al menos Y paridas raras Ay, este me gusta Oh, siempre se me olvidan los malditos estandartes, tío Siempre Este está muy chulo Le he puesto un... Mira qué guapo la queda ¿Ha hecho una mierda? Ha hecho cuatro bloques Pero ha puesto un estandartes Y la queda mejor que cualquiera Un ok Un ok, sí Siempre se me olvidan las cosas molonas Yo creo que Estela un good Porque ha puesto espalditas Esas cosas A ver, Estela Estela ha pasado un poco lo que a mí Estela es un... Mira, le voy a poner un ok Porque es un castillo de arena Ay, le voy a dar un pochín creado Ok, ok Venga A ver What the fuck ¿En qué mundo? Esto es un castillo Super poop ¿En qué mundo? Me encanta ser el del gato Cool killer Estos son dos árboles pegados Lo siento Este no me gusta O sea, por lo menos no lo hagas de madera Tío, que caso de castillo Es un castillo de madera, loco El castillo... ¿Qué es esto? Gracias por lavar Oh, bien Esto parece un poco lo de Mario, ¿no? Ahí con la banderita Ok, sí Es el castillo de... Chocoprispris Sí, empecé lo mismo Sí, pero juega Pero él le ha puesto más cosas Este le voy a dar un... Un ok Ok, también, venga Empezamos hoy lo mismo What the fuck? What? What? ¿Qué pone en el cartel? Super poop Super poop, totalmente No sé qué pone Symphony Ve, estaba haciendo un castillo Y pero no me ha dado tiempo a terminarlo Ni pone las verjas Ni ponele nada Un ok, va, venga Te las curra con el suelo de maderita No, 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 no No me ha dado tiempo, vale Vale Eh... Este... Un ok, venga Sí, un ok también Me gustan las almenas así Las faltan las estandartes Los estandartes que lo petan Le ponen estandartes y lo petas ¿Y esto? Esto no es un castillo Esto parece una tarta de piedra, tío Lo siento, pero esto es un... Pum, pum Lo siento Este no Sí, lo siento Es que no parece un castillo No, este no me gusta ¡Eh! ¡Ganáis! ¿En serio? Hombre, es mi asedio Bueno, debo decir Que el tuyo es de los más coloridos Porque los demás Lo hemos hecho todo de piedra Y... Claro Hubiera puesto minitous Ahí atacando el castillo Pero es que no había dos Así que tuve que poner aldeanos ¡Oh! ¡Oh! ¿Echamos otra? Otra, otra, otra Voy, voy, voy Y aunque no encuentro los carteles Vale, estamos todos No se ha caído nadie No se ha caído nadie Yo los he cogido de la mano Para que no se caigan No se han caído No, no, no Me escondo aquí Nadie me ve Hola, hola, ¿qué tal? Nadie me ve ¿A qué no me encuentras? ¿A qué no me encuentras? ¿Eh? ¿Eh? ¡No! Me han encontrado Vale, hay que votar Me gusta eso de este tema de votar A ver, a ver Una playa Un cerdito ¡Oh, Pokémon! O sea, pero ¿por qué hay gente Que no está votando Pokémon? Venga, un Pokémon ¿Qué me estás contando, chaval? Venga, voy a votar Ayuda a mi Pokémon Ey, pero cuenta mi voto Vale, Pokémon Pokémon Tengo que hacerlo, tengo que hacerlo Eh... Sé que a muchos no le... Ay, pero chicas ¿Vuelas o no vuelas? Vale, ahí está A ver, voy a poner esto así Vamos a ponerlo así Seguramente el que me conozca Ya sé lo que voy a hacer ¿Qué vas a hacer tú? Ahí está Una pelita así, más o menos Ahí está Voy a intentar hacer este Si no me sale este Pues... Vale Además, es muy cutre Pero me gusta A mí este Pokémon me gusta ¿Vale? Vale, ya sé qué vas a hacer Está claro, vamos Eh, tú lo sabes, ¿verdad? Hombre, claro que lo sé Vas a hacer a Dito ¡Sí! Es que Dito me encanta Aunque muchos me dicen ¿Por qué te gusta Dito? ¿Por qué te gusta Dito? Pues Dito me gusta Me encanta Me gusta, vale No tengo por qué explicarlo No tengo por qué explicarlo A ver, a ver, a ver Venga, va, va Que tengo cuatro minutos Para hacer mi bichito Así Así A ver, un poquito los ojos Hacia arriba Así también Pero no, voy a hacer dos Voy a intentar hacer dos Pokémon Porque este es muy fácil Este lo siento Tenía que hacerlo Un Dito raro Tenía que hacerlo Esta negra Y esta blanca Yo creo que con este ya me vale Así Y así Vale Y ahora voy a hacer el otro Vale El otro va a ser Con tonos Este Sí Este Y negro Ah, y naranja Ey Naranja Ay Vale Sí, vale El otro es así Subimos hacia arriba Ahí está Vale Cogemos esto Sí Vale, vale Más o menos me está saliendo En este no voy a ganar Porque Dito no es El favorito de la gente A mí no me está saliendo Muy parecido Que yo estoy haciendo Pero Pero bueno Se está intentando hacer Lo que se puede Se hace lo que se puede Hombre Ya está Así Vamos, vamos, vamos Como era A ver Era algo así Subes hacia arriba Vamos, vamos Por así, así, así Lo estoy haciendo Lo estoy haciendo un poco Ahí a lo borrico Pero bueno Es que no hay otro Con lo que se parezca Así que voy a poner este Vale Y luego Lo estoy leyendo más Que arreglándolo, ¿sabes? ¿Eh? Que lo estoy leyendo más Que arreglándolo Vamos Vamos Rapidito Tenía aquí Esto así Vale, así Así Vamos Tengo dos minutos todavía Tienes dos minutos todavía Tranquilo Vamos Vale, esto así No sé si en mí la gente Va a saber que Pokémon es Pero bueno Porque me está haciendo un poco Un churrete Pero bien ¿Un churrete te está saliendo? Sí, me está haciendo un poco churro Sí Vale, así Y ahora era Así Esta así El mío también es un poco churro Estoy también un poco churro Sí Lo que no entiendo es Por qué me está sonando La canción de Minecraft Cuando la tengo apagada Porque Porque puede ¿Sabes? Porque puede y porque quiere Porque puede y porque quiere, ¿no? Claro Venga A ver Rojo, rojo, rojo Aquí Ahí sí Yo tengo el rojo puesto Qué tonta Vamos, vamos 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 Un minuto Bien, bien, bien A mí no me da tiempo a terminar Vamos Vamos Ahí está Vamos a arreglar Qué cosa más rara Me está saliendo Sí, ¿no? Sí, no me da tiempo a terminar Este es un super bug Pero bueno No pasa nada Seguro que los chicos Lo han hecho súper mejor Súper mejor O sea, ¿sabes? Súper mejor, sí Súper o sea Súper o sea Vale, segundos Tengo que cambiar La iluminación Corre Terminación ¿Cómo se cambia aquí? 12 AM Sí, sí está bien No sé si se va a ver qué Pokémon he hecho Pero bueno Yo lo he intentado Vale, este es hecho de Squirtle Ese me gusta Squirtle Vamos a calmar Squirtle Te voy a poner un good Sí, un good Yo he intentado hacer un poquito He intentado hacer un Pokémon distinto Y no sé si vas a pillar cuál es Un moog Es un moog Un epic Me ha quedado un poco regular, ¿no? Epic ¿Qué ha dado? ¿Un epic? Sí ¿Ah? ¿Estos son dos Snorlax? No No, no son Snorlax Son ibis Un ok Sí, un ok Es que como lo habéis visto así tumbado Meek Super Poop O sea, que te digan a hacer un Pokémon Super Poop Y hagas un pincelar de la Pokémon Que lo hace en dos segundos Super Poop Este por lo menos ha hecho la Pokémon Este sí Pero lo ha hecho en 3D ¿Vale? Así que le voy a dar mínimo un ok Un ok Aunque yo había hecho un Pokémon, ¿vale? Yo he hecho dos Pokémon Oh, Ditto y... ¿Mimikyu? ¡Mimikyu! ¿Has hecho Mimikyu? Epic Solo por el Mimikyu, Epic Así es claro El Ditto parecía Kirby Por cierto, un Kirby deforme Esto no sé qué es Pero Pokémon no es Así que es Super Poop Son lombrices Son... Dugtrio de eso, ¿no? Dugtrio Eh... Estos son Pokémon de Deadpool ¿Sabes? ¿Por qué? No me jodan Son Pokémon de Deadpool Lo siento No me gusta A ver... Estela ha hecho... Una Pokémon con dos botones Esto que para sacar dos Pokémon Yo... Os quiero Pero dale un... Ay, no me ha dado tiempo a botar ¿Por qué la gente hace Pokémon? No, esto no es un Pokémon... Ah, sí, son dos Pokémon Pero uno, el grande Pensé que era un Boltor Bueno, venga, un OK No me ha dado tiempo a... Mira, un Pikachu Y cuatro Pokécubos Venga, le voy a dar un OK Eh... OK, porque el Pikachu no está mal Ok ¿Por qué ha hecho un Pikachu? Pikachu de oro, ¿eh? Oh, otra Pokémon Otra Pokémon con corazones Lo siento, un Poop ¿Por qué tantas Pokémon? Encima ha puesto el botón azul, ¿sabes? A ver... ¡Ah, un Charmander! ¡Hostia, qué sorpresa! Una Pokémon... Ey, ahí hay un Char... ¡Uh! Estaba haciendo un Charmander Así que por la intención un OK Un Good Venga, un Good, sí Que estaba ahí el Charmander a puntito ¡Wow, Symphony! ¿He ganado yo? Y la segunda ¿Con el mod? ¡Cómo mola, chaval! Quiero una más Me ha quedado bien, ¿no? El mod No está mal Me has ganado Me has ganado Eso ha ganado por el Legendary Bueno, no sé yo, no sé yo ¿Otra, entonces? Otra, va Una más Estás picada, ¿eh? Sí, porque hoy tenemos a gente con nosotros No, estás picada porque te he ganado la segunda A mí no me engañes No También, también que no, que no Pero me gusta mucho eso El tema de... De votar, sí Lo de votar me parece un pelotazo, ¿eh? Ya solo falta que en ese servidor Quiten lo de que se vea En el momento que te enseña Quien lo hace Sí, eso sí que... Porque... Sí es verdad que muchas veces La gente cuando... Ya no suscriptores Porque ya le hemos dicho que no lo hagan eso Pero hay muchas veces Cuando la gente te ve el nombre Y te ve que pone lo de youtuber Aunque no conozca tu canal ni nada Es como... Voy a votar a youtuber Es como... No, tío Mi creación es una mierda No la voté, ¿sabes? No la votaría ni yo Le he puesto a los chicos A ver, ¿qué toca? A ver, ¿qué toca? Que era la última partida Un knight, un potato Y los mine, un hamburgues No, yo quiero... ¿Por qué la gente pone el potato, tío? O sea... What? Yo quiero un knight Yo también Yo quiero un knight Pues una patata ¿Una patata, tío? O sea, ¿tengo que hacer una maldita patata? Tienes que hacer... Oh, 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 oh Dios Dios Tienes que hacer una patata Una patata, tío Una patata Tienes que hacer una maldita patata Una maldita patata Pues, pues, mira Una maldita patata ¿No ahora has pensado mismo que yo? ¡Al Mr. Potato! ¡Oh, sí! Venga, va, pues tú has Mr. Potato Y yo hago algo similar Pero distinto No, haz Mr. Potato Y yo hago a la señora Potato A la señora Potato No, hombre, vamos a hacer potatoes Y a ver quién hace el potato más gracioso El potato más patatero, ¿no? Sí, venga, va A ver quién hace el potato más patatero Vale ¿Sabéis qué va a aparecer Mr. Potato en la miniatura, no? ¡Hombre! Si hago Mr. Potato ya puede aparecer Oye, tú que lo estás poniendo El con naranja, ¿no? ¿Quién es este? Hostia, ¿hay un hacker en mi partida o algo? ¿Cómo que hay un hacker? Es que veía volar a alguien más en mi partida Igual hay algún espectador O alguna cosa rara, ¿no? A ver Puede ser No sé Yo no me acuerdo como Mr. Potato Así que yo voy a hacer una patata con pies, ¿eh? O sea, no voy a hacer otra cosa Eh, a ver, así Mi patata es de arenisca Así Mr. Potato era una patata No sé ¡Oh! Mr. Potato era una patata Era una patata Espero que no haya llegado a esa conclusión tan precipitada tú sola No Necesito 30 años de investigación ¿Sabes? Y de que la mujer de Mr. Potato era una patata también ¡Oh! Madre mía Años y años de investigación En la universidad más prestigiosa del mundo De Minecraft Han llevado a cabo que Mr. Potato era... Una patata Dios mío, chaval Pero una patata de plástico, ¿eh? No te confundas ¿Cómo has podido llegar a esa conclusión tan precipitada, chaval? Eh, puf Ya te he dicho Años y años de práctica Años y años de práctica Pero, pero Súper chunga además Espero, ¿no? Súper chunga Súper chunga De la más chunga del mundo, tío Claro, claro Madre mía, chaval Yo no hubiera hecho un estudio tan exhaustivo, ¿eh? Yo, uff Me hubiera dado toda la pereza, tío Sí, ¿verdad? Es que nadie me comprende Que sepas que voy a ser un Mr. Potato extraño, muy mal rollero Soy muy incomprendida Esta sí Y esta sí Te voy a poner aquí... La faldita Sí Porque es Mr. Potato Mr. Potato ¿Es Mr. Potato? Sí Tú vas a hacer al Potato, ¿no? Sí Yo voy a hacer al Potato Pues yo hago a Mr. Potato Pues a Mr. Potato Pero mi Mr... Te lo digo Mi Mr. Potato Va a ser un poco creepy, ¿eh? Tranquilo Mi Mr. Potato ya es muy creepy Porque lo estoy haciendo aquí Con cuchillo Tenedor así en plan ¡Ja, ja, ja! ¡Me voy a comer otra patata! Ahí está Ahí, ahí, ahí Es el Mr. Potato caníbal ¿Sabes? Lo hemos hecho ahí... Vamos a hacerle el bolso rosa ¡Ay! Es que sin su bolso... La señora patata no sabe ir sin su bolso De tela rosa de lana Ahí está su bolsito Vamos a hacer el broche de color madera Vamos a hacerle un sombrerito A la moda Tiene que ser de color lana De morado A ver, está así Se nos va un poco la cabeza, ¿no? Sí, una mijita Una mijita Aquí va a estar el otro ojo Te lo digo Es el Mr. Potato más raro que he hecho en mi vida Estamos... Un minuto ¡Hay mucha grima! ¡Ja, ja, ja, ja! Ahí está ¡Algo así! ¡Ay! La lana blanca Quiero lana blanca Ahí van a decorar Un trocito de patata en la sangre ¿Eh? Un poquito de sangre en el cuchillo también Vale, vamos a cambiar aquí Vamos a poner un par de ojos Por aquí en el suelo Por aquí también Un poquito de charco de sangre Ahí está Sí Ahí Unos ojos por aquí Estas son las piezas esas que sobran Que te venían con Más manitas Ahí está haciendo Ahí está dando un like Ahí está Te lo digo Mi Mr. Potato Da muy Mal rollo Y me jode que no lo voy a poder poner de noche ¡Iy! No me ha dado tiempo a ponerlo de noche ¡Dios! A ver ¿What? Te voy a dar un good solo porque lleva ¿Qué lleva, tío? ¿Va a bañador o algo? Ya lo trae ¿Esto qué es? ¡Es lo mismo! Un good va Un good Un good Un good ¡Adiós! ¿Qué cosa le has puesto esto? No lo sé Lo siento Un super put Ya ves, es que además hay un cartel con tres patatas ¿Qué es conmigo? Lo siento A ver Una patata de madera Venga, va Te la vas a comer tú, loco Lo siento ¿Qué pone el cartel? Mi patata de madera pone La gran patata, sí Gran patata ¡Esto me gusta! ¡Ay, qué gracia! Parece un toy de esos, ¿sabes? Bueno, chicos, igual ni lo saben ¡Ay, le ha puesto ese zapatito moradito! A ver ¡Mira, está recién hecha! ¡Está recién hecha! ¡Esta patata recién hecha! Un good Está ahí que hecha humo A ver Uy, que me he metido dentro del cacharro ¿Esto qué es? Esto es un super put Claramente No sé qué es Madre mía Es una patata extraña en una mesa Y... ¡Chocoprispris! ¡Ay, qué gracia! Podría ser un muñequito de Undertale perfectamente Sí, sí Con las patitas así Está gracioso Es que patata grande Una patata grande Está cogiendo la patata del Minecraft Y ha hecho una patata grande Pup Pup Una divertida Pup solo ¿El pup qué es? ¿Por qué ha puesto hierba en el suelo? Porque ha puesto flores A ver ¿Por qué está con flores? ¿Qué es esto? Un horno con algo así como una patata Pup A ver Marcex ¿Qué nariz es eso? Oh, mira Tiene los ojitos colorados Tiene este color a este Le voy a dar un... Ok Pero no sé qué es Por favor Dime qué es Mira, mira el mío Mira el mío Con una patata comiéndosela ahí Y la sangre Un good Mola que te cagas Ay ¿Qué es la segunda? Y ha ganado un país Es que este tiene sombrero Oye La mía también tiene sombrero Con plumeto No, la... Admito que la tuya Estaba mejor que este Pero bueno Está guay también La mía es que la no viste Patata Pero el mío sanguiente ¿No molaba? No, no molaba ¿Cómo que no? Se estaba comiendo otra patata Era brutal Bueno chicos Si os ha gustado Darle un like Es más Recordad que podéis suscribiros A los canales Que nos podéis seguir en Twitter Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Hasta otra ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete!